Se me quitó, la bobería que tenía contigo, la bobería que tenía contigo, con mi hijita me la quitó. Y te le contaste, lo que daba yo, y eso le gustó, eso le gustó. Le contaste, lo que daba yo, y eso le gustó, eso le gustó. Yo hoy se enganchó.